Claro, sí, por supuesto va a haber fiesta nacional de Vendimia para Todos, va a ser el domingo 31 de marzo en Guavi, en el boliche Guavi, que es considerado uno de los mejores de Sudamérica, y el domingo de repetición, perdón, el lunes 4 de repetición de Vendimia Central, se van a elegir los Reyes Nacionales de Vendimia para Todos. Así que Vendimia para Todos cada vez más celebra, ahora esta vez de una manera muy orgánica y armónica, junto a la Vendimia Central para elegir sus Reyes, y después vamos a celebrar unos días después la fiesta. ¿Qué va a pasar con las entradas y también si ya están confirmados los artistas de las repeticiones? Esperamos esta semana tener esa información, las dos, la de los artistas, y tener información también de los precios de entradas y cuándo van a comenzar la venta. ¿Se han filtrado algunos nombres de artistas? Se filtra también el agua acá en el techo, así que no sería extraño. A mí me gustaría traer a Paul McCartney, pero bueno, dijimos que artistas internacionales no vamos a traer, así que salvo que estén radicando las catitas y pase como un artista local. Bueno, entonces se están barajando diferentes alternativas. Sí, estamos ahí, seguramente estás, no quiero decir un día, pero quizás fin de esta semana o a medio de semana tengamos ya la información. Primero porque la verdad que estamos teniendo mucha demanda sobre el tema de entradas. ¡Qué bueno, qué bueno esto! Provincias y por supuesto el sector turístico, así que bueno, esta semana va a haber sorpresas en cuanto a las entradas a comparación de años anteriores. Bueno, sí, claramente. O sea, tenemos un país que es totalmente inestable de lo económico y la verdad es que lo hemos hablado en otras oportunidades. Vamos a tener, digamos, una reconsideración en los precios de las entradas porque, bueno, también tiene que ser acorde a la fiesta, ¿no? Gracias. Gracias.